bienvenidos amigos del canal bueno estoy aquí buscando información sobre en el nombre de rocío telecinco estoy poniendo de todo ya no sé qué poner ni en la página de telecinco ni en los medios digitales la mitad son fake los que tienen noticias más actuales la última data del mes de marzo de este año diciendo que se cancela y tal a ver yo lo doy por cancelado toda la información que estoy obteniendo que la cual bueno están los medios digitales no están en telecinco y por lo que yo estoy viendo no aventuro que están totalmente cancelados es decir primeramente carlota corredera ya no está en telecinco david valdeperas tampoco digamos que estas dos personas eran la protección el sostén que tenía rocío carrasco y que deciros de jorge javier no jorge javier no quiere saber nada de rocío carrasco lógico no jorge javier no podrá caer mejor o peor las cosas no las ha hecho bien en los últimos meses en el último año incluso en años anteriores tampoco con muchísimas cosas que no estamos de acuerdo pero sí que es cierto que hay algo que ha hecho bien con rocío carrasco y es que le ha brindado su protección su cariño su afecto la ha protegido muchísimo en todos los programas de monte alto hasta la última fecha y que ha hecho rocío carrasco con respeto a javier nada no ir a ver su obra de teatro algo que le ha molestado mucho que hasta última hora esperaba esperaba con ansia que fuera incluso le decía a la prensa que sí que no que no ha podido venir hasta ahora pero que vendrá al final acabó desmontando séneca no fue a verla y lo poquito que le quedaba que era jorge javier el único que podía presentar algún debate si si al final se se emitiera en el nombre de rocío y al final no se va a dar no se va a dar porque por lo que veo en internet no hay nada referente en el nombre de rocío insisto varios medios fake de marzo del mes pasado diciendo que se cancela que no me fío de estos medios digitales pero sí que es cierto que ya está clarísimo no ni carlota corredera ni david valdepera ni jorge javier estaría dispuesto a presentar nada que tenga que ver con rocío carrasco después digamos de la puñalada trapera que él ha podido dar o al menos él ha sentido al no haber ido al teatro a verlo algo que le ha pedido por activa por pasiva ya como favor personal tengo entendido oye ven a verme nos hacemos una fotito y tal con la de miles de fotos que me he hecho yo contigo apoyando tu causa defendiéndote y al final pues evidentemente javier no va a pasar por el aro de presentar nada que tenga que ver con el rocío carrasco insisto hemos visto muy buenas audiencias tremendas las de contar la verdad para seguir vivas rocío carrasco perfecto pero eso fue un punto en el cual no estábamos todos informados intervino la prensa intervino intervinieron ministra o sea fue algo como que la gente se quería todo lo que ponían y ya luego vimos como una cosa y derribo un juicio paralelo a antonio davis flores antonio avisable el canal de youtube los youtubers también defienden su causa por la injusticia que se le está cometiendo y bueno la gente empieza a ver con claridad mucha gente se pasa de tele 5 a youtube y empiezan a ver con claridad que precisamente ese es el medio millón entre el medio millón y millón de espectadores que le falta ahora mismo a tele 5 todas las tardes sálvame o los viernes de luz es precisamente esa gente que se ha pasado a youtube y ha visto la realidad paralela que existe que es la real no que es la de que se ha hecho un acoso y derribo a la familia flores moreno que no se entiende y que se ha mentido y se ha manipulado con el documentar rocío contar la verdad para seguir viva y que luego se ha hecho una especie de prueba a ver si emitían la segunda docu serie porque claro arriesgarse a emitir a lo mejor no sé si dieran 8 9 10 capítulos estamos hablando de 8 o 9 días repartidos a lo mejor en diferentes semanas 8 o 9 semanas manteniendo un formato en el cual presumiblemente no iba a cumplir las expectativas de audiencia al final que ha pasado que tengo entendido que por lo que se presupone no va a ser no va a ser emitido se cancelaría no hay confirmación oficial pero bueno ya sabemos los cambios de borja prado cantrado y tal como nuevo director de medias en españa no creo yo que se dé un disparo al pie durante 89 capítulo 8 9 días sabiendo que van a ser episodios a la baja con un 9 o 10 por ciento de cuota de pantalla como lo han tenido muchísimo monte alto y dudo mucho que vayan a cometer ese error así que yo daría por cancelado en el nombre de rocío ya se pospuso para enero febrero ni enero ni febrero ni marzo ni tiene vistas de abril que acabamos de empezar el mes con lo cual todo aquel carrasquista que tuviera pensado ver en el nombre de rocío ver cómo se destripa a gloria camila a ortega cano bueno a cualquiera de las familias de los moedanos no amador por ejemplo yo creo que al final pues no lo vamos a ver no vamos a ver incluso antonio avís está hablando también otra vez de meter pollitas ahí porque en un principio eso ya estaba grabado se grabó por segunda y tal y me da la sensación de que al final no se va a emitir que está cancelado creo creo que es buena idea emitirlo porque al final ya se ha visto la crispación que hay con este tema insisto todo lo que se ha secado presentar una parte yo no digo ni que no tenga nunca la razón ni que la tenga toda pero cuando se hacen las cosas como por ejemplo los documentales estos que se han estado haciendo de monte alto no contar con él digamos con el marido no en este caso que era ortega cano con el viudo no contar con los otros hijos josé fernando y gloria camila pero contar de verdad no hemos hecho algo venirse no así no porque no sabe lo que vas a ver no sabe si te van a poner la cara a colorar cuando tú vayas al programa no contar desde el principio desde la base mira vamos a hacer esto vamos a verlo qué tal que os parece lo podemos poner estas imanes de tu madre de tu de tu ex mujer de tu mujer perdón que opináis lo podemos hacer así asado pero no al final que se ha desmerecido a toda la familia no y la única que se ha llevado entre comillas los honores de familia de rocío carrasco como si fuera la única familia de rocío jurado no es su hija pero también tenía un marido y también tenía otros dos hijos que los quería con locura y que siempre se le ofendió eso que era una familia unida y no lo que ha querido vender rocío carrasco dicho esto yo lo doy por cancelado totalmente dudo mucho que vayan a tirarse un disparo al pie de nuevo de que vayan a emitir 89 días más 89 capítulos 89 semanas teniendo que defender imaginarse no en sálvame teniendo que defender la postura de rocío carrasco la réplica de antonio avión youtube dudo mucho que esto vaya a seguir así yo creo que han cortado por los sanos lo mejor es cuando algo sale mal en telecinco cuando algo sale mal lo mejor que hacen es no lo cancelan sino que emiten o omiten mejor dicho omiten el tema obvian como si existiera y ya si acaso en algún algún día dentro de varios meses pues alguien dirá no 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 ya eso se se canceló no salió y pondrán alguna excusa no en pleno sálvame sin en plan no no ya eso se canceló porque no llegamos a una pues cualquier historia no bueno dicho esto yo lo doy por cancelado no sé vosotros si todavía tenéis la esperanza de verlo me gustaría que dejaseis vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo saludo